Los funcionarios y funcionarias de la Atención Primaria de Salud concretarán un paro nacional de actividades este miércoles 1 de septiembre al que adhiera Linares por el no cumplimiento en la promulgación de la Ley 21.308 o más conocida como Ley de Alivio, que debiera avanzar en el aumento de funcionarios de planta. Hay varios funcionarios que tienen una condición laboral, por decirlo menos, indigna, que está peligrando su estabilidad. Entonces lo que nosotros hacemos como funcionarios que ya estamos dentro de la ley es solidarizar con nuestros compañeros. El gobierno nuevamente incumple y incumple con una ley esta vez. Ya no son solo promesas, sino están cumpliendo con algo que ellos mismos promulgaron en el mes de enero en donde a nosotros los trabajadores nos da estabilidad laboral. Esta ley es la ley de alivio. Sí, queremos que la comunidad entienda que para nosotros es importante. Esto va a beneficiar a más de 60 trabajadores de la atención primaria de la comuna de Linares. Se priorizarán atenciones a los pacientes y casos más urgentes junto a la entrega de medicamentos y leche. ¿Le comunicaron ellos que mañana va a haber un paro? Sí, probablemente. ¿Qué le parece esta situación lo que ellos están reclamando? Bueno, ellos tienen todos sus derechos, pero para uno es complicado, porque yo que tengo que hacer mis exámenes, tengo que esperar y esperar nomás. Es buena la atención. No hay problema. Ellos están cobrando sus derechos, no es por eso. Llegan a paro. ¿Qué vamos a hacer? El objetivo de cumplimiento de los compromisos del gobierno es para hacer justicia y dar estabilidad laboral a muchas personas. Nosotros calculamos que más de 60 funcionarios son los que tienen que pasar a un contrato indefinido o planta este año. Y el próximo año son casi 30 los trabajadores que tienen que pasar a este tipo de contrato. Así que para nosotros también es súper importante. Cualquier cambio, cualquier llamado que tengamos desde la nacional, desde la confusión, se los informaremos a toda la comunidad también en su momento. Una marcha cerca de las 11 horas de este miércoles por el centro de Linares buscará hacer notar el petitorio. El jueves retomarían su funcionamiento normal los consultorios.